Yo sí que tengo que darle gracias a la vida, porque me ha dado la mejor fortuna a la que puede aspirar un argentino pobre y en la medida que se permita, consciente, consciente. Por ejemplo, nunca hice fortuna. He pasado buen pasar algún tiempo, más o menos, bien pasar. Pobreza toda la vida, pero nunca animó en mí el rencor, ni la rabia, ni el desprecio hacia los que tenían mucho dinero. Pero en eso tal vez debe influir, debe haber influido en mi vida alguna raíz antigua de color cobre, de ojos chicos, pelo lacio. La gente de mi pueblo, de mi raza, esa desconocida, desconocida raza, eso que le llaman la raíz, que a veces no la encuentran o equivocan el camino para encontrar a la gente. Hay que crecer mucho para después, que cuando pasen los tiempos, los años, merecer, merecer esa condición de criollo. Yo soy un agradecido, como digo, de mi pobreza. Mi pobreza me ha hecho caminar. Mi amor al caballo me ha eliminado el ánimo de tener o el deseo de todo joven de 14, 15 años, 16, que es cuando empieza a florecer el bigote y la soncera dentro del muchacho. Eso que se llama la edad del tonto, también la he atravesado sin rencore, sin odio hacia la gente que se podía ir a Europa, volver, vacaciones, que conocía Acapulco de México o conocía las cataratas del Niágara. Qué lindo. Felices de ellos, felices de ellos. Yo conocía muy bien Calamuchita, la Pampa, nuestra Pampa, nuestra provincia. Y así, a caballo, mucho a caballo, así alguna vez en el año 30, 29, 30, me fui arrimando a una provincia que la encuentro inolvidable y encantadora. Siempre la recuerdo, siempre la visito y ojalá pudiera verla siempre así, con sus distintos estados de espíritu, con sus luchas permanentes, como todo pago, como toda comarca, Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos. Llegué sumamente pobre, con una guitarra, una media docena de milongas, muchos sueños, algunos poemas escritos, un par de cuadernos. Ningún libro había escrito todavía, era muy muchacho, muy muchacho. Y así llegué a Rosario de Tala, en el corazón de Entre Ríos, Rosario de Tala, un pueblo criollo, una pequeña ciudad criolla. De que hace mucho, le estoy hablando del año 30, por ahí. Traigo este recuerdo porque ahí conocí la solidaridad de gente que por primera vez me había visto, que no había escuchado mi guitarra, porque ni yo tampoco decía que tocaba la guitarra, yo andaba, andaba ahí caminando. No tenía ni valija, tenía alguna guitarra, un poncho, alguna deuda colgada de un hotel que no podía pagar. Y un día, alguien en Cuchilla Redonda, un pueblito de nada, esos pueblitos que se pasan de largo, que no le miran ni el tablero a la estación, uno, Cuchilla Redonda. Alguien me dio una carta, me dice, si anda por el Tala, véalo a don Cipriano, este señor, véalo, y si tiene algo que contarle, cuéntele, es un hombre completo. Le digo, sí, ¿qué hace? Dice, no sé, a lo mejor lo encuentra asando carne, porque él tiene una carnicería sencilla en la orilla del pueblo. Dice, pero es un hombre muy completo, es un hombre muy inteligente, muy completo, usted verá. Me lo decía otro paisano, Almada. Me vine despacio, como dos meses después, tres meses después de eso, con mi cartita arrugada, llego a Rosario Están, una tardecita. Averigo y encuentro a la tardecita la carnicería de don Vila, don Cipriano. Cipriano Vila, el más bonito. Dice, ¿qué tal? ¿Quiere que tome unos mates calientes? Dice, no, muchas gracias. Le digo, vengo a traerle un saludo, me dice, y el saludo de don Almada, de cochirro. Ah, Almada, sí, paisano. Son muy amigos, ¿anda bien de salud? Sí, anda muy bien. ¿Qué ha dado esto para usted? Un saludito. Y conversamos con él. Habrá conversado una hora, hora y tanto. Y me dice, ¿así que anda con ganas de quedarse a vivir por acá? Sí. Sí, sí, ande. Digo, es lo que no sé, es lo que no sé. Lo que sé es que no debo molestar. Vengo a saludarlo, no, no vengo a pedirle nada. Yo me he atajado porque no sabía, sabía que he hablado con un hombre completo, pero profundamente hay que respetar. Bueno, artículo primero. Entonces me dice, bueno, vamos a ver. Dice, ¿usted lo conoce a don Adolfo? Le digo, él me ha mandado, me ha dicho dónde vivo. Don Adolfo era un señor que estaba a dos cuadras de la plaza y tenía una taberna chiquitita. Con dos botellas y media tenía, de una gran pobreza. Yo creo que las tenía para él, porque no le vi un cliente. En una hora que estuve esperando ahí que se hiciera la tarde, no entró nadie, más que el aire. Y entonces, don Adolfo dice, usted, a buscar, mira, sí, acá, dos cuadras. Y me dice, si quiere lo acompaño. Dice, no, yo voy a llegar. Entonces, él me dice, está, sí, el único que conozco es un señor Rubio Alto, Narigón. Don Adolfo. Ah, sí, sí, lo conozco. Vamos para allá. Fuimos, sentó, como te va Adolfo, se saludaron. Y ahí conversamos más, los tres. Yo vi que eran bastante conocidas, muchos refranes, esas medias palabras que tienen los paisanos. ¿Estás cansado? ¿De qué? Eso, la respuesta, ¿de qué? Nunca, nunca, y a mucho cansado no existe. Voluntario, a la orden, siempre. Siempre estar en actitud de vivir mil años, aunque se los lleve la vida enseguida. Total, nos hicimos muy amigos. Y me preguntó, don Adolfo, ¿usted tiene hotel? Le digo, no, sí, yo he venido ahora en un tren de hace dos horas. Ajá. Me dice, bueno, qué desee, disponga, dice, disponga de la casa. Muchas gracias, muchas gracias. Pero yo lo que vi era eso, ¿no? Él levantó el teloncito del poncho y me mostró su dormitorio. Yo le digo, ¿usted, usted habita acá? Sí, señor, dice, yo habito acá. Yo vi un cachecito, ¿no? Y me dice, ¿sabe lo que pasa? Ya se había ido, don Vida, habíamos quedado en vernos al día siguiente. Y me dice, ¿sabe lo que pasa, don? Me dice, quiero, yo tengo algo que hacer. Yo voy a venir mañana como a las nueve de la mañana, ocho y media, nueve. Lo voy a convidar con un mate. Le digo, yo a esa hora ya estoy, ya estoy, hace rato que estoy en la vereda. Sí, bueno, vendría antes, vendría antes. Yo, por mi hora, a las nueve, disponga de la casa. Allá hay un paquete de vela, está la caja de fósforo. Dice, ahí hay una salida para el patio. Todo, todo el tal es suyo. Había un monte, yuyos, terrenos baldíos. Mucha pobreza. Había un villacito que tenía en el bar, un villacito viejo que nadie, nadie jugaba el rótulo, el parche del villar, lleno de remiendo, el villacito. Dice, esto es todo lo que tengo. Mañana vengo a verlo, disponga usted. Y me dejó las velitas, eso, me dejó un vaso grande con agua, y se fue. Me dejó la llavecita de la puerta para el patio, ese que era todo el tala. Yo me acosté a dormir, luego me levanté a mirar un poco, a conocer el lugar, prendo la velita, y cuando saco la... Yo pensé, este hombre tiene un compromiso. Por la manera de medio hablar de sus bellas palabras, pensé algún compromiso sentimental, y ser una compañera, una amiga, o qué será, qué será. Y en el fondo uno piensa, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? No debe importar. Pero saco la cobijita esa que separaba el biombo, el falso biombo, con la velita para reconocer, y a quién me encuentro durmiendo, con las manos puestas allí, los tremendos zapatos, botines, en el villar, durmiendo sobre el villar, el dueño de casa que me ha dicho, yo tengo un compromiso, se ve una cosa, como a las nueve voy a venir, como a las ocho, nueve voy a venir, durmiendo en el villar me había cedido su cartrecito, su dormitorio. Y yo pensaba, ¿esto es gauchada o qué será? ¿Cómo le llamarán en otros lugares? Esto es una gauchada, ¿no? Señora gauchada. Entonces, estoy en presencia de gente, estoy en presencia de hombres, estoy en presencia de argentinos, gente que viene de la antigüedad, no viene de la antigüedad a la mañana, de una vieja antigüedad, de una sagrada antigüedad. No le dije nada, el hombre roncaba lindamente, no sé en qué tono, aunque soy músico, no sé en qué tono. La cuestión, que al día siguiente, a las seis de la mañana, ya me levanté, me fui para lo que él llamaba los yuyos, había una bomba, ahí hice un amago de lavarme los ojos, y cuando vine ya estaba él, había abierto el negocio, me dice, ¿tomámonos verdes? Claro, sí, señor, buen día, buen día. No pregunté dónde estuvo, ni él tampoco, él creyó que yo no lo había visto, ni yo se lo dije. Total, así empezó mi amistad, con esa gente.